¡Aplausos! 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 ¡Ponete calco! ¡¡Eso ya está eso!!! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aps un noviembrekmät! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 Con el pelo blanco por el paso de los años, con una paloma que le falta la fuerza para volar. Con la piel rugosa de luchar por un salario y con la mirada triste por los desengaños, el hombre en España se tiene que jubilar. Y él sin recibir nada por tanto exilio, sin apenas fuerza y apoyado en un batón, sin una medalla que cuelgue sobre su presión, con el alma triste y el cuerpo casi de excesión, que con amargura lo poco que le quedó. Tú, solo tú, don Felipe, tú sabes de sobra que a lo poquito que cobra lo que tanto dieron por esta nación, tú ya lo sabes de sobra que yo le llamo a limona y tú le llamas besión. ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! 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 se quiso tomar, pero uno que vio la jugada con mucho hielo gritó de tonto. ¿A dónde vas, cojones? No te cueles con la misma cara que somos privos, pero no tontos. No pudiendo pasar, se vino el avión cuando allí se debió de quedar hasta que fuera bajo a tu oración. Yo lo mandaba a mi casa pa' que aprenda a guardar cola porque allí para ir a servicio me vino hasta día y hora. O lo ponía en el paso del grito de la sentencia pero no de penitente, sino atrás de la penitencia. No sea tan impaciente ni vaya con tanta buñía que el cambio que prometiste con la caja que tuviste bien a paso de tortuga. qué cazondeo hay dentro de España con la mascota del año 92 porque si la mente a mí no me engaña dicen la gente que se parece a Kiko. No señor, yo digo no señor esa mascota yo digo que no es Kiko. No señor, yo digo no señor esa mascota yo digo que no es Kiko porque con una rebejita grana una faldita y una peluca marrón y una amiguita de brillo en la cara que yo me muera que se parece a Pilar Miro. Yo soy aquel que se es harto de campaña en el puerto Yo soy aquel que tiene más cabeza que cuerpo El que te quiere Eres el que te adora El que se come la paloma de San Juan de Dios Yo estoy aquí, aquí para cantarte Yo estoy aquí, aquí Porque no estoy en otra parte Amor 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 Que pata negra Que te quiere tu apostar Ye ye El amor no caerá Ye 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 Y tendré que comer en los botitos No café por la mañana mi gallito Y como son muchos, son muchos ye ye Y como son muchos, de ye Ay, banco, ¿no cuánto para usted? Mirando el carnet de paro, que hará pero la vacía, a mi querida parienta yo le dije el otro día, el tráfico de influencia quiere decir vida mía, o la puta en el pezón o lo que colocas en la mía. Porque si te quiero colocar, yo tengo aquí que la sierra, que lo que se brinco de un concedad, volviendo de Alfonso Guerra, colócame, Felipe no sea maduro, porque yo soy primo tuyo, desde el día que te boté. Eres tú, Isabel, eres tú, Isabel, eres tú, la que quito del medio, oye, pam, 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 eres tú, pam, 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 eres tú, la que se casó con un cantante y también con un margen, la que de tantas veces como se casó, tiene que tener aquello de melón, pero mucho no ha visto que el anuncio de color. Eres tú, Isabel, eres tú, Isabel, la que tiene nombre de conservador a la mujer de la TV. Yo sueño toda la noche con ser maestro de escuelas, yo sueño toda la noche con ser maestro de escuelas, porque son los que más viven y los que me lo culeran, porque son los que más viven y los que me lo culeran. Porque tienen, porque tienen más vacaciones que el resto de los españoles, porque hacen, porque hacen más fuentes señores que dragados y construcciones, porque hacen más ruedas que doscientos años y más instrucciones que transporte con el durante todo el año. Todos en el palo, todos en el palo, todos en el palo, todos, todos, todos en el palo. Estaremos todos juntos y todos, las cosas no se pueden arreglar, veniremos canteras en la calle y canteras de papá pa' jugar, pero sin nada en los bolsillos y con canta hasta en los pies iremos pa'lante y seguro sin poder, 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 poder. Don Felipe, mire usted, desde que llegaste yo no sé por qué los pasos más grandes con cabalos, esperando siempre que llegue el día 10, el único día que yo como bien. Todos en el palo, todos en el palo, todos en el palo, todos, todos, todos queremos más. Esto y eso, un cañón. Un cañón. Un cañón. Está que la pena de verte, está que la quito mirarte, está pa' entre todo coerse y por la cadena al agua mirarte. y como a ti por rivales, yo te ponen guapo y en Medinaceli, en la plaza de las flores, y ya me lo que harás seguir. El carnaval es papelillo, serpentina y frac, es como el arma de esta noble ciudad que se engalana como rosa preciosa nacida del mar. El carnaval, el carnaval, el carnaval, es la grandeza de este pueblo a cantar, siempre un juguete con su gracia, y el santazo entre a mí me y goza con su carnaval, con su carnaval. ¡Viva la careta y viva su número! ¡Y el del martillito que se den los callos! ¡Viva el mentidero que cada lo barco pasa! ¡El barrio Santa María, donde un día van de a cantar! ¡Y ese barrio de la viña, donde sus niñas suelen gritar! ¡Esto es carnaval! ¡Esto es carnaval! ¡El carnaval, en la grandeza de este pueblo a cantar, siempre un juguete con su gracia, y el santazo entre a mí me y goza con su carnaval, con su carnaval, con su carnaval, con su carnaval. ¡Sinoza! 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 ¡Sinoza!ie-Bista! ¡G radio, radio, radio! ¡G radio, 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 radio! ¡Sinoza! ¡Mira el noto aye! ¡Mira el nком! ¡GOBRA ar ch wodras! ¡Gtocha la verdad! Gracias.